Sí, desafortunadamente en los años 90 hubo varios fracasos en la historia del programa de exploración de Marte. De hecho, antes del año 2000 hubo muchos fracasos, aproximadamente dos tercios de todas las misiones que se mandaron a Marte, no solamente por NASA sino también por otras agencias como la Agencia Espacial Rusa, fracasaron. Marte es un planeta que no perdona errores. Una cosa que siempre comentamos aquí es que a fin de lograr el éxito de una misión a Marte tenemos que ser perfectos en lo que hacemos y tener un buen día, tener un poquito de suerte, que la suerte esté un poquito de nuestro lado. Nosotros tenemos modelos que nos hacen predicciones de la atmósfera, de los vientos que vamos a sufrir durante el descenso, pero es posible que en el día de llegada a Marte observamos vientos o la atmósfera tenga condiciones que no se han observado anteriormente. Por lo que nosotros cuando hacemos el diseño tenemos unos márgenes también que nos permiten copar con esas incógnitas que nos podemos encontrar a la llegada de Marte. Pero a veces eso no es suficiente, por lo que tenemos que ser perfectos y además de eso tenemos que intentar tener la suerte un poquito de nuestro lado.